Es muy sencillo damas y caballeros, si no te gusta no lo compres. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy le vamos a hacer un ranking a estas figuras de la nueva película de Flash, figuras de McFarlane Toys. Y hoy estoy haciendo este ranking también en honor de que sale el último trailer de esta película que muchos de nosotros estamos emocionados de ver. Muchas veces he dicho que no hay que emocionarse mucho con las películas, no hay que hypearlas mucho para poder disfrutarlas, pero yo si estoy muy muy emocionado. El cómic de Flashpoint es uno de mis favoritos, me gusta la historia, los personajes y sobre todo que se trata de viajes en el tiempo. Y entonces acá tenemos a las 6 figuras que completan la wave y muchos me han preguntado si hay un buff y lamentablemente no hay un buff. Podemos decir que esa es una de las cosas negativas, una de las tantas cosas negativas porque estas figuras si definitivamente no son perfectas. Muchos estamos de acuerdo que el problema principal son los esculpidos de esos rostros. Y hablando de esculpidos de rostro, acá tenemos al Batman Michael Keaton sin su máscara, la versión Gold Label que no pienso incluir en este ranking. Como pueden apreciar es exactamente lo mismo que el otro Batman, excepto que este no tiene la máscara. Viene con los mismos accesorios, cambios de mano, armas y por supuesto con su capita de tela para que pueda entrar en el Batimóvil. En mi opinión yo creo que hicieron un trabajo decente con el esculpido del rostro, si podemos reconocer a Michael Keaton, si se parece, aunque creo que lo hacen ver un poco más joven. En un mundo perfecto te mandarían a este Batman con el cambio de cabeza, pero ya saben cómo es este negocio del coleccionismo. El tío McFarlane se las sabe todas, así que si él pudiera te vendería tres figuras que son lo mismo. Pero acá también hay un detalle interesante con estas figuras que sería difícil cambiarle la máscara, tendríamos que quitar toda esta parte por ejemplo. Pero como vemos acá en el Michael Keaton sin la máscara, es un diseño completamente distinto en esta parte del pecho. Entonces las cosas se complican y parece que lo han hecho a propósito para venderte dos figuras. Obviamente al final todo esto depende de ti, el coleccionista, si te gusta la figura, si te gusta de dónde viene, del cómic, de la película, del show. Y como ya he dicho muchas veces, cada uno hace con su dinero lo que quiere. Entonces empecemos con este tremendo ranking y en el puesto número 6 tenemos al Flash con el traje de Batman. Y la única razón por la cual tengo esta figura en el último puesto es por el esculpido del rostro. A mí sí no me gustó para nada y pienso también que la cabeza está un poquitito muy muy delgada. Dependiendo del ángulo se puede ver mejor, pero a mí personalmente no me gustó. Y un detalle que yo no me di cuenta en el unboxing de esta figura que ustedes me dejaron saber, fue el detalle de lo que tiene ahí en las orejas. Yo pensé que eran unos lentes, una visera que se mueve, pero no, son sus audífonos. Yo me había equivocado, gracias a los que me dejaron saber. Y aparte del esculpido del rostro, a mí me encantó el resto de la figura. Las proporciones, el diseño y los colores están increíbles. Me gustan mucho esos tonos de rojo que cambian a negro, que obviamente es el color original del traje de Batman. Obviamente en la película vamos a ver que este Flash va a ser su traje con el traje antiguo de Batman. Especialmente podemos notar eso en el pecho, ahí está el símbolo de Batman y él ha pintado ahí supuestamente un trueno. Entonces obviamente que esta figura no es para todos, pero creo igual que tiene más cosas buenas que malas. Y ahora acá en el quinto puesto tenemos a Supergirl y esta figura también sufre del mismo problema que la otra figura y es el esculpido del rostro. Creo que el problema más grande es la nariz, está muy narizona lamentablemente. Es otra figura que también dependiendo del ángulo se puede ver mejor, pero para mí lamentablemente es difícil ignorar esa tremenda nariz. Y al igual que el Flash con el traje de Batman, esta figura no tiene un buen esculpido del rostro, pero el resto sí se ve increíble. Me encanta el diseño de este traje, las proporciones, los colores azul, rojo y un poquito de dorado ahí en el símbolo. Su capa lamentablemente no es de telita, pero igual se ve bien. Pero sobre todo me gusta que el traje tiene un montón de textura, de relieve y algunos diferentes patrones que se ven muy chéveres ahí en el traje. Por último cabe mencionar que en el cabello se hicieron un trabajo decente. Entonces en el cuarto puesto tenemos acá al Dark Flash y me encantó esta figura, me encantó el diseño, las proporciones, los detalles que tiene en todo el cuerpo. Miren esas puntas, esas espinas que le salen por todas partes. También tiene un gran esculpido del rostro. Me encanta cómo se ven esos dientes, esa lengua. Y también me gusta lo que hicieron ahí con esos ojos. La figura también tiene buena pintura, que en su mayoría es negra, pero hay algunos detallitos de color verde y anaranjado. Si esta figura tiene un problema voy a decir que es el hecho de que no venga con ningún accesorio, solo viene con su tarjeta Trading Card y su base. De repente podemos considerar que las puntas en el cuerpo son sus armas, sus accesorios. Pero de repente me hubiera gustado algo como lo que vemos en el personaje de Venom, como algo que le sale de las manos que podamos intercambiar. Y ahora acá en el tercer puesto, si están viendo bien, no se están equivocando, he decidido poner al Batfleck. Y ya sabemos que si ese esculpido no se parece para nada al actor Ben Affleck. Algunos me han dicho que de repente no tienen la licencia para hacer juguetes con su rostro. O al final quién sabe, pero a mí me ha encantado este nuevo diseño del traje. Que también podemos llamar armadura, tiene un montón de detalles en todas partes. Las correas, los protectores, el pecho, su Utility Belt y sobre todo su tremenda capita de tela que lo hace ver un varaz. Otro problema que podemos considerar con esta figura es que no trae ningún accesorio como arma. Solo viene con cambios de manos, que obviamente son para su accesorio principal. Que es algo que tienes que comprar por separado. Y estoy hablando del Batseco. Y entonces acá podemos ver al Batfleck en su tremenda moto, su Batimoto, su Baxico. Y acá se ve un varaz, se ve increíble. Miren cómo se mueve esa capa. De repente es injusto que este personaje venga con un tremendo accesorio como una moto. Pero igual, sin la moto, este Batfleck se merece el tercer puesto. Y entonces en el segundo puesto tengo acá al Flash. El protagonista, la versión de Ezra Miller. Y ya sabemos que este es un actor problemático y que probablemente sea la última vez que lo veamos en esta franquicia. Pero miren ahí el buen trabajo que hicieron con el esculpido de su rostro. Definitivamente creo que podemos reconocer al actor detrás de la máscara. Aunque la versión de la Liga de la Justicia yo creo que hicieron un mejor trabajo. Y en el unboxing y review de esta figura yo bromeé que también tiene un aire a Michael Jackson. Pero esta figura sí está increíble. Me encanta el diseño del traje, las proporciones y sobre todo cómo brilla esa pintura. Esos colores rojos, esos colores dorados se ven increíbles. La figura también se mueve muy bien y la podemos posar de varias maneras. Sus articulaciones son tan buenas que lo podemos comparar con un Spider-Man de Marvel Legends. O hasta me atrevo a decir que uno de Sech Figuarts. Lo único que me molestó de esta figura son los accesorios que son los efectos de electricidad. A mí personalmente ese tipo de efectos en figuras no me gustan. A veces toman mucho tiempo ponerlos. Pero yo creo que algunos de ustedes, algunos coleccionistas, si les puede funcionar. Se ponen bien creativos para sus fotos y sus videos. Yo creo que los efectos que vinieron con el Flash, con el traje de Batman. Tienen una mejor ingeniería, un mejor diseño. Pero al fin y al cabo yo creo que esta figura sí vale la pena completamente. Y esto puede ser un poco controversial, pero decidí poner en primer puesto al Batman Michael Keaton. La versión con la máscara y de repente es nostalgia. De repente me emocioné mucho de verlo en el tráiler. Y yo sé que esta figura también tiene algunos problemas ahí en el esculpido del rostro. Como que no se parece a Michael Keaton. Pero aparte de eso, el diseño del traje es increíble. Me gusta como brille ese color negro. Me gustan los accesorios que trae. Que son su Batman y su Grappling Hook Gun. Y por supuesto que su tremenda capita de tela. Y por supuesto que necesitaba su capita de tela para que entre ahí bien chévere en su batimóvil. Yo creo que la gente de McFarlane se va a atrever a sacar la versión del Batman de 1989 de la película de Tim Burton. Dependiendo de qué tan exitosa sea la película. Pero igual yo creo que los fans la comprarían. Entonces yo creo que esta figura definitivamente se merece el primer puesto. Una vez más repito, creo que tiene más cosas buenas que malas. Definitivamente que no es perfecta. Pero lamentablemente y aunque a muchos de ustedes no les gusta escuchar. El argumento del precio, el valor de esta figura es lo único que se necesita para justificar sus imperfecciones. Es muy sencillo damas y caballeros. Si no te gusta, no lo compres. Hay otras marcas que por supuesto hacen mejores cosas. Y que cuestan el doble, el triple, el cuátruple. Y eso está bien. Eso es lo bueno de este hobby que hay para escoger. Hay diferentes marcas. Y obviamente que todos tienen derecho a dar su opinión. Especialmente con algo que vas a invertir, que vas a gastar tu dinero. Pero al final es muy tonto comparar una figura de 20 dólares con una figura de 100 dólares. Y al final algo de bueno debe tener esta figura y el batimóvil también. Porque los dos están sold out. No se pueden encontrar en ningún lado. Bueno, los revendedores sí lo tienen. Porque ellos están a la orden del día. Entonces este fue mi ranking de las figuras de la película de Flash. Figuras de McFarlane Toys. Obviamente que no son perfectas. Pero creo que tiene más cosas buenas que malas. Esperemos que la película sea buena. Creo que estas figuras van a ser un bonito recuerdo de esta película. Que es el final de esta línea de tiempo de personajes. Es el final de una era como se dice. Entonces si yo te tengo que recomendar dos figuras. Una de ellas es el Flash, el protagonista con su traje nuevo. Y por supuesto acá el Batman de Michael Keaton con su máscara. Y si solo quieres una y la puedes conseguir. Tienes que llevarte acá al Batman de Michael Keaton. Y bueno, antes de terminar el video. Les quiero hacer recordar que los unboxing de todas estas figuras. Y del batimóvil están acá en mi canal. Así que vayan y chequenlos. Y suscríbanse si no están suscritos. Denle like. Déjenme saber sus opiniones. Sus rankings en los comentarios. Y ya saben. Yo soy Diego. No soy Marti. Hasta la próxima.